de la Comisión Nacional de parte de la subasta, el último bloque, el catorce, jamás hubiera aguantado desde las ocho de la mañana hasta las siete de la noche, pero es un proceso tan transparente que nuevamente felicito, sobrecito por sobrecito, lo van a ir viendo uno por uno, separan la garantía del otro, luego llega, va pasando de señor a señor, luego llega uno y dice, bueno, aquí la oferta fulano de tal, cero, no hay, fulano de tal, tampoco. Oye, pero esto es muy interesante, tuvo desempates, además. Pero además fue muy bien en las tres, yo ya estaba esperando hasta los penaltis, ya, 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 estuvo realmente. Tiempos extras y penaltis. Ayer también decíamos que ustedes siempre se tienen al piso, ¿no? Entre veinticinco y treinta por ciento va a ser un éxito, y fue muy bien, a ver. No, pero de verdad superó nuestras expectativas. Sí, sí fue un resultado por arriba de nuestras expectativas, salió muy bien, gracias a Dios, le agradezco mucho a la Secretaría de Energía, a la Secretaría de Energía no solo le agradezco, le reconozco, porque son ellos los que toman la decisión de las áreas contractuales, les damos otro apoyo técnico, pero la decisión es de ellos, la Secretaría de Hacienda a todos los términos fiscales, funcionó muy bien el régimen fiscal, se vieron que había límites máximos a la regalía, y si llegaban al máximo, te ibas al desempate, al bono. ¿Qué fue lo que pasó? Todo eso lo diseña la Secretaría de Hacienda y Energía, pues, la definición de los bloques, el contrato, garantías. Entonces, este, mi reconocimiento a las dos secretarías y a todos los colegas, gracias a Dios, salió muy bien. Superamos nuestras propias expectativas. ¿Qué son de las cosas que más me llaman la atención y celebro? Es, la primera licitación, eran dos licitaciones hoy, la primera fueron diez contratos, nueve en áreas de gas, y en la segunda catorce, cinco de gas, nueve de petróleo, se adjudican once contratos de gas. Bueno, o sea, se adjudican veintiuno en total, pero once de gas. Con eso, con esos contratos de gas que se adjudican hoy, estimamos que van a producir trescientos setenta y ocho millones de pies cúbicos diarios de gas. Lo pongo en contexto. ¿Eso cuánto representa? Un incremento del siete punto cinco por ciento en la producción nacional de gas. Es muy bueno, o sea, todo ahorita. Es, es, es extraordinario considerando que con esto vamos a empezar a revertir la tendencia decreciente en la producción de gas. Y en las reservas. O sea, el gas es el energético, déjenme decirlo coloquialmente, el gas es el nuevo petróleo. El gas, ¿no? O sea, podría decir como que en el siglo diecinueve fue carbón, en el veinte petróleo, y en el siglo veintiuno es gas. Así, carbón, petróleo y gas. El cincuenta y siete por ciento de la energía eléctrica con la que prendemos la luz en nuestros hogares, en nuestros trabajos, cincuenta y siete por ciento de la energía eléctrica es gas natural. A eso agrégale que el gas natural lo utilizamos para, para, eh, para prender la estufa en muchos casos, para, este, calentar agua. E importamos un montón, ¿verdad? E importamos setenta por ciento del gas natural que consume México lo importa. Entonces, la reforma energética viene a darnos la oportunidad de recuperar, de recuperar la seguridad energética. Para los babosos que creen lo contrario. Es al revés, exactamente, María Carmen, es al revés. La reforma energética nos da la posibilidad de regresar a la, a tener un nivel de seguridad energética. O sea, cuando la reforma en dos mil catorce se aprueba, las estadísticas son estas. Importamos setenta por ciento del gas natural, importamos sesenta por ciento de las gasolinas, importamos un porcentaje de la veísima petroquímicos. La reforma energética lo que nos da es la posibilidad de revertir eso y empezar a producir nuestro gas natural, aumentar la producción de petróleo, de gasolinas. Entonces, gran noticia en materia de gas. Se adjudican, bueno, veintiún contratos, once de ellos son de gas, trescientos setenta y ocho millones de pies cúbicos diarios estamos esperando de gas, lo cual representa un incremento de siete punto cinco por ciento de la producción nacional de gas. ¿Cuándo? La producción estamos empezando que empiece a producir reciente pronto, dos mil diecinueve, pero esta cifra, hacia dos mil veinticinco, que lleguemos ya a ese nivel. También en petróleo, veremos un incremento de setenta y nueve mil barriles diarios, igual para fecha, para fecha similar. Entonces, bueno, gran resultado y ahorita les hablo también de los impuestos. Carlos, creo que es bien importante todo esto, creo que lo que acabas de mencionar en cuanto a las cifras de producción, a las cifras con las que se inició la reforma energética, es lo que veníamos importando, tanto en gasolina como en gas, etcétera, pero creo que es bien importante centrarnos. Hoy se realizan la ronda dos punto dos, la ronda dos punto tres, ¿quiénes ganan? ¿Y qué gana el gobierno mexicano? Porque al final de cuentas esto también es una parte sensacional, extraordinaria, no solamente es el éxito en la colocación del cien por ciento en esta dos punto tres, sino también los resultados en cuanto a los montos que pujaron y lo que va a tener como rendimiento el Estado mexicano. Por supuesto, Marco, a ver, muy importante, déjame empezar por esta parte y ahorita les doy las estadísticas de las empresas ganadoras y también en qué estados están todos estos contratos. Déjame empezar por lo que tú señalas, porque quien más gana y eso es lo normal en la industria petrolera, quien más gana es el Estado. Hoy lo señaló en la conferencia de prensa el doctor Miguel Mismájer, subsecretario de Ingresos, las cifras, las empresas petrolas pagan muchos impuestos. Estos son contratos de licencia y pagan un porcentaje de los ingresos brutos, pero también pagan en adición impuestos sobre la renta y en adición pagan un impuesto por kilómetro cuadrado. cuando tomas en cuenta la forma de comparar esto y tener una métrica muy sencilla es de las utilidades del proyecto. ¿Qué porcentaje se queda el Estado? Y como hoy lo comentaba el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, los resultados que vimos el día de hoy se traducen en que el Estado mexicano va a recibir entre 75 y 82% de las utilidades de los proyectos que hoy se adjudican de estos 21 contratos que hoy se adjudican. Entre 75% y 82% de las utilidades. Entonces, la gran tajada de las utilidades es para el Estado mexicano. ¿No? Y lo mismo hay que subrayar el día de hoy en la mañana ustedes también lo vieron la empresa Talos que está en consorcio con Sierra y con Premier anunciaron un descubrimiento. Ese contrato se adjudicó de la primera licitación. En la 1.1. Y la 1.1. La primera licitación fueron, se adjudican dos contratos y esta empresa que opera en este consorcio Talos hoy anuncia este descubrimiento importante. Señala la empresa en su comunicado que lo que se identifica de volumen de hidrocarburos en el subsuelo entre 1.300 y 2.000 millones de barriles. Entre 1.300 y 2.000 millones de barriles. Eso nos lleva a que lo que ellos están anunciando es un yacimiento gigante dentro de los parámetros de la práctica internacional. ¿Por qué se va a traducir en reservas que van a rondar los 500 millones de barriles? Cuando llegas a los 500 millones de barriles la Agencia Internacional de Energía lo cataloga como un yacimiento gigante. Entonces ellos encontraron hasta 2.000 millones en el subsuelo de eso solo se extrae un porcentaje. Pensamos que ese porcentaje va a rondar los 500 millones de barriles lo cual se traduce en un yacimiento gigante. Pero otra vez ¿cuánto de eso? Este gran yacimiento que se anuncia ¿cuánto eso es del Estado? El 83% de las utilidades de este proyecto de Talos con Sierra con Premier el 83% de esas utilidades le pertenecen al Estado. Ahí déjeme detenerme porque fue la primera ronda la 1-1 Juan Carlos llama la atención en ese momento no había tanto apetito como lo vemos ahora y en ese momento por ejemplo Talos, Sierra Premier le entraron arriesgaron en cierta forma porque obviamente traían ya el estudio y hoy les está resultando muy bien a ellos porque además tengo que ver que es petróleo que no es pesado es crudo ligero es crudo ligero ¿que sea mejor? Sí, sí por supuesto es crudo mediano ligero como tú dices Pepe es muy buen hidrocarburo naturalmente buena noticia para México insisto el 83% de este yacimiento que hoy se anuncia el 83% de las utilidades corresponden al Estado mexicano vienen para acá vienen para acá que bueno además lo que decía me llamó la atención que lo anunciaron por separado por un lado Sierra por el otro Talos y Sierra fue el anticutimano a la 1-25 de la mañana y la Comisión Nacional de Hidrocarburos también lo anunció pero a la 1-25 de la mañana bueno un poquito más tarde la Comisión era para ayer la primera plana el anticutimano fue ellos dicen que puede extenderse a otros bloques que se me hizo muy interesante se puede ver un yacimiento tan grande con potencial de extenderse es algo que es muy importante el yacimiento viendo la císlica se extiende lo que ellos identifican es un volumen muy grande pero no no nos sorprenda si el día de mañana ese yacimiento se extiende a las asignaciones de Pemex que están contiguas lo cual significa que buena noticia para Pemex también no 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 ahí está en aguas someras estos aguas someras pero es probable que eso se extienda a asignaciones de Pemex muy bien estamos platicando con Juan Carlos Cepeda el presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos vamos rápidamente un corte regresamos aquí a Fórmula Financiera no se vaya ya estamos aquí de regreso a Fórmula Financiera y seguimos platicando con Juan Carlos Cepeda el presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos hoy se registró hoy se realizó un par de procesos licitatorios o bueno mejor dicho dos rondas licitatorias la ronda dos punto dos y la ronda dos punto tres Juan Carlos ahora sí ya nos diste una explicación de lo que gana el Estado Mexicano con estas colocaciones estas asignaciones cuéntanos acerca de las empresas ganadoras por supuesto quienes ganaron ya hablamos de los porcentajes de utilidad para el Estado vamos a hablar ahora quienes ganaron a ver estas son las estadísticas hubo dos licitaciones Marco como tú señalas en la primera la llamada dos punto dos el consorcio que más gana es el consorcio integrado por una empresa canadiense que se llama SunGot en asociación con la empresa mexicana Jaguar ¿es SunGot como Dios Solar? es correcto es correcto también son creativos sí sí entonces esta empresa canadiense SunGot en asociación con la empresa mexicana Jaguar ganan seis contratos Jaguar es la que dirige Dionisio Garza Sada ¿no? Jaguar es correcto Jaguar luego esta misma es de Alfa es el hijo del expresidente de Alfa de Dionisio Garza Medina es correcto ahora bien esta misma Jaguar ya no en asociación en asociación Jaguar con la canadiense gana seis en la primera seis de las dos dos seis de las dos dos pero este mismo Jaguar va solito va solito en la siguiente licitación y gana cinco entonces se lanzó con todo Jaguar Jaguar se lanzó con todo es normal ver que las empresas no vayan o sea de los veintiuno se lleva once de los veintiuno se lleva once es correcto cinco solo y seis en asociación con la empresa canadiense ¿no? ¿quiénes más ganan? ganan empresa iberoamericana en asociación con PJP4 son dos empresas mexicanas ¿PJP4? sí, sí así es que le he puesto el nombre Pemex Pedro Jiménez Pedro Jiménez cuarta generación no, no, bueno la verdad que sí que se ponen nombres mayos muy bonitos pero bueno PJP4 empresa mexicana iberoamericana también empresa mexicana aunque una del este sintiendo bien bueno una del la empresa controladora es española entonces pero esta está constituida en México iberoamericana PJP4 ¿cuántos ganan ellos en consorcio? ganan tres contratos luego tenemos a Newpec en consorcio con una empresa norteamericana Newpec es mexicana es de grupo alfa sí Newpec en asociación con empresa exploration ¿verdad? que eso es gringa sí o sea la Newpec es mexicana la verdad y verdad es norteamericana exploration verdad verdad o verdad no me acuerdo es verdad exploration muy bien verdad exploration es de Estados Unidos Newpec es mexicana de grupo alfa ellos ganan dos ellos ganan dos contratos luego apareció en consorcio una empresa china que se llama Shangdon ¿chandón? sí Shangdon ahorita somos ahí los nombres y en asociación con dos mexicanas significa sol bello naciente en julio seguramente y hay dos mexicanas se llama Taco de Donchón bueno entonces Shangdon con la traducción correcta y en asociación con Psicobal y soluciones energéticas dos empresas mexicanas ganan tres tres contratos y Carso Carso que ya había jugado en la licitación uno punto tres en la aguas profundas ¿no? no no en tierra también no había ganado ahora sí ganó dos dos contratos Carso nada ¿solito? sí solo solo compite fuerte y gana dos y compite con muchos que se declaró desierto que no presentó postura eh concursó Carso en otras que no ganó este pero gana dos ok este estuvo muy competido muy concurrida de las licitaciones sobre todo la dos punto tres la segunda eh gran competencia mucha concurrencia hubo muchos empates porque la Secretaría de Hacienda establece un mínimo y máximo ¿qué es lo que te iba a preguntar? cuando hay empates que los vimos ahora ¿qué sucede? ¿cómo se desempata en ese momento y además delante de todos? es que aquí la Secretaría de Hacienda hizo un cambio muy atinado que está funcionando muy bien este mi reconocimiento a la Secretaría de Hacienda ahí al equipo del doctor Miguel Mischmajer gran ajuste hicieron en la fórmula de licitación porque ponen esto no lo teníamos en las primeras licitaciones de la ronda uno pero no solo hay un mínimo sino que hay un máximo y si llegas al máximo de regalía entonces y quieres seguir empujando pues quieres que tu oferta sea más agresiva entonces se abre un sobre con un bono a la firma entonces ¿esto de qué sirve? esto lo que hace es que te permite no solo traerte la mejor tajada del pastel sino que el pastel sea lo más grande o sea aquí lo que estamos licitando son proyectos que están indefinidos no es como licitar un objeto una obra de arte que todos vemos y está definida aquí lo que estamos concursando es el derecho para explorar e invertir y producir un campo ¿de qué tamaño es el proyecto? va a variar lo que nosotros tenemos que hacer como gobierno es generar los incentivos para que ellos hagan el proyecto lo más grande posible o sea que el pastel se haga lo más grande posible y ya maximizado el pastel que el estado tenga la mejor tajada entonces tienes que balancear bien la regalía que es el tamaño de la tajada con el compromiso de inversión que es el tamaño del pastel y aparte el bono por si hay empate entonces lo que lo que hace Hacienda exitosamente es al momento que le pone un límite máximo a la regalía los obliga a empezar a competir primero en pozos en número de pozos se ofrecieron y se comprometieron el día de hoy treinta y seis pozos de exploración en inversión es lo que te voy a preguntar treinta y seis pozos de inversión y en inversión el monto de la inversión entonces a ver entonces por eso ese máximo que funcionó muy bien entonces cuando llegan al máximo se van al desempate del bono entonces a ver cifras rápidas treinta y seis se compitió y las empresas ofrecieron treinta y seis se comprometieron a treinta y seis pozos de exploración esos treinta y seis pozos de exploración más otros trabajos adicionales se traduce en Mari Carmen en cuatrocientos cuarenta y ocho millones de dólares de compromiso mínimo mínimo de inversión a realizarse en la fase de exploración cuando llegaban al límite también de de los pozos entonces viene el bono cuánto se comprometieron el día de hoy cuánto se comprometió ya dinero para entrar al fondo mexicano del petróleo previo a la firma de los contratos ochenta y ocho millones de dólares eso bien ahora eso es el mínimo de inversión en pozos y el pago previo a la firma del contrato pero a lo largo de la vida del contrato viene la inversión más fuerte cuando se desarrollan todas las instalaciones de producción si ya consideramos toda la vida del proyecto entonces estamos hablando que el día de hoy resultado de estas dos licitaciones los veintiún contratos que se asignan estaremos viendo inversiones potenciales de dos mil millones de dólares pues una cantidad muy importante y aquí Juan Carlos déjame preguntarte sobre este tema porque luego muchas personas creen que solamente es un pastel para las grandes firmas internacionales hoy estamos viendo participación de empresas mexicanas ya la habíamos visto en otros procesos cuéntanos de esta constitución de un universo de empresas mexicanas en el sector petrolero empresas mexicanas privadas muy bien tenemos después de de estas dos licitaciones de la ronda dos ya tenemos en el país sesenta y seis empresas petroleras de esas sesenta y seis empresas petroleras treinta y tres son mexicanas entonces hay treinta y dos empresas petroleras mexicanas adicionales a petróleos mexicanos naturalmente Pemex es la gran empresa pero ya hay treinta y dos empresas petroleras mexicanas en adición y algo importante hablando de del impacto en la economía mexicana es bueno y estos veintiún contratos que se adjudican hoy ¿dónde están? dos en Nuevo León tres en Tabasco ocho en Veracruz y ocho en Tamaulipas entonces enhorabuena a estos estados está llegando está llegando sobre todo Tabasco bueno ¿será el monto de inversión de las empresas mexicanas en total de lo que llevan hasta ahorita porque ese también es un monto ¿de las mexicanas o de todas? no de las mexicanas de las treinta y tres no lo tengo separado Marco te hago la estadística y te lo mando en total ¿cuánto llevamos? de toda la ronda uno y las tres licitaciones que llevamos de la ronda dos la inversión potencial que derivada de ya setenta contratos es de sesenta mil millones de dólares te la voy a separar te la mando proyecto por proyecto cuánto corresponde a los mexicanos rápidamente rápidamente me quedo con Carlos ¿qué sigue? ¿qué ronda sigue? ¿qué es lo que se va a ver ahí? bueno ¿qué sigue? en unos días la Secretaría de Energía nos estará definiendo los tiempos para que podamos presentar al órgano de gobierno la aprobación de las bases de licitación de la segunda licitación de aguas profundas ¿se acuerdan que en diciembre del año pasado tuvimos la primera de aguas profundas gracias a Dios salió muy bien pues ahora ya está en puerta la segunda de aguas profundas en estos días la Secretaría de Energía nos estará definiendo los tiempos 2.4 y posteriormente la de no convencionales también fecha a definir pues felicidades porque yo creo que ha sido un tema de transparencia de certeza y ha traído inversión un gran proceso muchas gracias colegas y mi reconocimiento a las Secretarías de Hacienda de Energía a todos los que trabajan ahí y a todos los que involucran y a ustedes que hacen todo transparente pero bueno vamos vamos un corte muchísimas gracias 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 gracias